El partido es un partido muy igualado en el que creo que hemos dominado durante muchos minutos, durante 35 o 37 minutos, con una buena defensa táctica, no tanto individual, en uno contra uno hemos sufrido mucho, pero creo que hemos estado muy serios en ataque y en defensa, anotando con cierta facilidad y llevando a Cáceres donde queríamos. Yo creo que el problema ha estado en los últimos cinco minutos, en los que el talento de Cáceres ha aparecido de las manos de Xavi y de las manos de David Smith, que no han hecho mucho en el bloqueo directo, que nos ha generado muchísimo en el uno contra uno, y que nosotros no hemos tenido el acierto para en esos últimos cinco minutos llevarnos el partido. Creo que no hemos sabido gestionar la ventaja que hemos generado en el tercer cuarto, algún error en el rebote, algún error en ataque le ha permitido a Cáceres anotar con facilidad, pero creo que al final se ha visto, un partido que podría haber ganado cualquiera y que hemos dominado, pero que al final podría haber ganado cualquiera y que si hubiésemos estado un cubito más serio en defensa, sobre todo en uno contra uno de Xavi y de Smith, que sabíamos que eran las claves de Cáceres, pues puede haberlo conseguido. Nos vamos contentos por el trabajo que hemos hecho, pero jodidos porque la victoria era importante para seguir creciendo, pero bueno, le hemos dado todo, no tengo nada que escuchar a los jugadores y a seguir trabajando. Bueno, y ahora centras en la segunda fase, ¿no?, de la competencia. Sí, ganar aquí hoy nos faltaba una última oportunidad de poder luchar por meternos arriba, ya es, creo, matemáticamente casi casi imposible, así que bueno, pues a preparar lo mejor posible para esa segunda fase, en la que, bueno, ya tenemos un partido de esa segunda fase, que es contra Orense, en la última jornada de esta primera fase, que bueno, que es muy importante, sería muy importante sumar. ¡Gracias!